La contundencia del material probatorio recolectado por la Fiscalía permitió obtener una condena de 32 años y 5 meses de prisión en contra de Alberto Samuel Galvis Galvis, hecho por los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y acto sexual violento, hechos ocurridos entre 2009 y 2017 en Pamplona, Norte de Santander, donde habría abusado de 5 mujeres, entre ellas dos menores de edad. El hombre de 48 años, quien se identificaba como guerrillero o guardabosques, utilizaba un arma de fuego para intimidar a sus víctimas y llevarlas a sectores desolados en los barrios Cristorrey, Juan XXIII y zona rural de Pamplona. Luego de interrogarlas y hurtarles sus pertenencias, las sometía a todo tipo de vejámenes sexuales. La sentencia se logró tras preacuerdo entre la Fiscalía y la Defensa del Procesado, quien aceptó su responsabilidad en los cargos formulados. Galvis Galvis, capturado en mayo de 2019 por la Policía Nacional, continuará privado de la libertad en la cárcel de Pamplona una vez el INPE le asigne un nuevo centro de reclusión. La Fiscalía en Pamplona habla con resultados.